En 1620, Dios se hizo hombre en Sevilla. Juan de Mesa alcanzaba la cumbre del barroco, haciendo respirar a la madera, en una imagen de Cristo con la cruz a cuestas, tallada para la cofradía del traspaso. Cuatro siglos, y miles de oraciones después, Jesús del Gran Poder honró más que nunca el nombre con que le rebautizó la ciudad. El Señor de Sevilla lo fue más que nunca visitando los rincones donde más pesan las cruces. Esta es la crónica de un itinerar por lugares nunca imaginados. De una subida mitad al Calvario y mitad al Tabor. De una madrugada en cinco tiempos, llena de emoción, fe y compromiso. Así fue la misión del Gran Poder en los barrios más pobres de Sevilla y de toda España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!